¡Hola! ¡Hola! y entonces vamos a traer a un voluntario que busque uno de estos papelitos que lo pueda abrir y que vea qué es lo que está escrito vamos a poner uno por acá lo vamos a sembrar no, aquí para que no se vea y le voy a poner unas hojas aquí para que se confunda con la basura vamos a esconder otro acá, no tenemos verde pero si tuviéramos verde pues le pondríamos uno verde por aquí, ¿no? ahí está, ya lo cubrí con algunas hojas vamos a esconder este azul el azul yo creo que lo voy a poner uno, ok, ahí los voy a dejar los dos ahora, vamos a traer a un par de personas, a un par de voluntarios para que vengan a buscar estos papelitos y nos ayuden a cumplir los retos del día de hoy ¡Hola amigos! El día de hoy nos encontramos aquí con... ¡Qué gusto, Armando! Te voy a explicar la dinámica, tenemos unos papelitos escondidos alrededor de estas plantitas y tienes que encontrar uno y tiene una pregunta, bueno ya encontró uno ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué te gusta la Navidad? Ok, ¿por qué te gusta la Navidad a ti? Supongo que regreso a mi casa con mi familia y esperar abrazar a mi familia ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieres regresar a tu casa con tu familia? Es un buen recuerdo, algo que he esperado todo el año después de todo lo que ha pasado simplemente quiero recordarlos un momento más. Ok, ok, muchas gracias Ahora nos encontramos aquí con... ¡Renata! Ok, Renata tenemos un reto muy interesante para este especial de Navidad. Mira, aquí en esta área hay unos papelitos escondidos, entonces tú tienes que buscar un papelito, entonces se ve limpio, se ve limpio, entonces está súper fácil, comienza a buscar el papelito, yo te voy a ir diciendo si vas frío, caliente, tibio ahí estás, pues frío Sí, súper frío, no, espérate no, estás... estaba súper caliente perdón, perdón, yo me estoy confundiendo Ok, ok, caliente caliente, caliente, caliente a ver, a ver, vamos a ver ¡Muy bien! Ya lo encontró ¿Qué dice tu papelito? ¿Qué le pedirías a Santa? Un novio. Mucho dinero para la colegiatura para la inscripción del próximo semestre y, este, este yo creo que pasar tiempo con mi familia pues agradable. ¡Guau! Bueno, concuerdo con pasar tiempo con la familia, ¿no? Un tiempo agradable y pues bueno ¿Qué tal sientes que ya es fin de semestre y que ya vas a volver a tu casa? ¿Vas a regresar a tu casa? Sí, 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 me voy primero días el 10 o el 2 de diciembre entonces ya, estoy súper emocionada súper contenta y ya, adiós Montemorelos. Aquí estamos con... Dania de Terapia Física. Ok, mucho gusto bueno, te voy a explicar la dinámica tenemos varios papelitos aquí alrededor están escondidos, tienes que encontrar uno hay uno azul, rosa, son como unas posties, entonces tienes que encontrar uno y tiene como una pregunta acerca de la Navidad, así que, búscalos y a ver qué reto sale, sí, aquí ¿Cómo fue tu Navidad favorita? Mi Navidad favorita fue en casa de mi tía abuela donde nos reunimos toda la familia las hermanas de mi mamá, los primos de mi mamá, y comemos, cantamos karaoke, se pone muy bueno, me encanta intercambio de regalos, así que estoy feliz con eso. Ok, muchas gracias por compartir Nos encontramos aquí con Dani y Samantha, ¿cómo están chicos? Estamos, que es lo importante. Pero bueno, a ver, vamos a preguntarles a estos chicos, ¿qué sienten de regresar a casa a celebrar la Navidad? ¿Qué es para ustedes la Navidad? ¿Ya quieren ver a su familia? Cuéntenos un poquito de lo que van a hacer este diciembre. Pues yo voy a mi casa, ya le dije a mi mamá que me haga mi comida favorita y ya sé que puedo descansar pues de las clases y pues me gusta porque son unas vacaciones cortas. Ok, y tú Dani, dinos ¿cómo te sientes? No, igual estoy muy emocionado, feliz, yo me voy el primero la verdad no sé cuáles van a ser las calificaciones, pero el primero a las 12 yo me voy. Ya la hay 42 la checo ya después como el 28 29. Si somos Bueno, vamos a pasar a la siguiente entrevista. Aquí estamos con Roden. Moisés. Ok, este, tenemos una dinámica muy especial para ustedes. Como ya se acerca la Navidad, lo que nosotros hicimos es que escondimos unos papelitos aquí donde están nuestros arbustos entonces, este, tienen que encontrar uno cada quien y es como una pregunta acerca de la Navidad y solamente tienen que responderla así que vamos para que los busquen ¡Ajaja! Ya lo encontró Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice Palo? ¿Qué comes en Navidad? Pavo, tamales, pozole y ya. ¿Por qué comes eso? ¿Por qué comes eso? Porque es lo que hacen mi familia. ¿Qué dice? ¿Pozole o tamales? No, pozole siempre. ¿Por qué? Porque es mejor que los tamales llena masa. Ok, ok, válido, válido. Bueno, nos encontramos aquí con Ami y Ami, te voy a dar a escoger un papelito con un número. Tú saca el que tú quieras. Excelente. Ahora puedes abrir ese papelito para ver qué es lo que dice. No, no puede ser. Gracias por participar. Dice, canta un villancico. Ami nos va a deleitar con un villancico. Queremos escucharlo. Mira, tararealo, yo lo canto contigo. Tanta, ahorita no me da pena. Pero a ver, vamos a intentar. ¿Cuál quieres cantar? Sí, no me lo sé bien. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor entre los astros que esparcen su luz. Ve y anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. ¡Bien! Quiero que producción ponga aquí, que se escuchen aplausos. Muchos aplausos para Ami por habernos cantado este villancico Noche de Paz. Tú ya estás escuchando villancicos en tu casa. Te recomiendo que ya, porque ya viene la Navidad. Así que, bueno, estamos muy felices. Hola amigos, pues muchas gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes por ver nuestros videos. De forma muy especial, yo les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, una feliz vida. Y espero que cada uno de ustedes haya pasado el semestre. Si es así, pues nos vemos el próximo semestre. Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestra temporada de este semestre, la temporada 4. Y la verdad, estamos muy agradecidos porque este semestre muchos de ustedes vieron nuestros videos, nos dieron apoyo, nos ayudaron con reacciones y participaron en nuestras entrevistas. Y nos vemos hasta la próxima. Muy bien amigos, como dijeron mis compañeros, ya llegamos al final de la temporada. La verdad es que fue una temporada muy buena, creo yo, con muchas experiencias. Pudimos salir a grabar al pueblo, pudimos grabar en Monterrey, pudimos conocerlos un poquito más a cada uno de ustedes, interactuar un poco más. Y pues me siento muy contenta de poder haber sido parte de este equipo. Espero que nos veamos en la siguiente temporada. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas seguir viendo los capítulos como arroba al-100-um y arroba umtv.mx. También en YouTube y en Facebook como umtv. Muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada. ¡Nos vemos! No te pierdas de la temporada número 5 que viene con todo el próximo semestre. Prepárate para nuevos premios, preguntas y demás. Así que síguenos en redes sociales. No te olvides y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos! Al cien, al cien. Te atora, ¿no? ¡Adiós!